Vamos a esperar unos dos minutitos más que por aquí me están escribiendo por mi WhatsApp a que se vayan conectando a dar tiempo para compartir lo que hoy Dios va a darnos y ahí donde estás quiero que estés completamente dispuesto que dispongas ese corazón porque Dios va a hacer hoy algo grande en tu vida. Hoy Dios te va a hablar. Esta palabra que voy a compartir estaba desde ayer en el corazón de Dios y no pude ayer hacer un vivo y el Señor me decía hoy en la mañana en mi tiempo de oración con él me decía hazlo, hazlo y le dije ok Señor lo voy a hacer. Yo creo que tú quieres hablar, quieres compartir a las personas y Dios va a hacer hoy cosas grandes en su vida. Amén. Así que vamos a creer que todo lo que aquí la palabra de Dios nos enseñe Dios va a hacerlo en nuestras vidas porque si lo hizo con otros literalmente lo va a hacer contigo, lo va a hacer conmigo y lo va a hacer con todo aquel que tenga un corazón dispuesto a escucharlo. Amén. A obedecerle porque a Dios no solamente se le escucha sino que se le obedece. Amén. Vamos a ver de dónde están conectados. Vamos a bendecir esa nación desde donde nos están viendo. Bendigo, creemos que el Señor está haciendo cosas grandes desde Ecuador, bendecimos Ecuador, declaramos bendición también sobre esa nación. Padre, gracias. Bendigo la vida de Liliana Camacho, bendigo tu vida, Venezuela, Lisbeth, bendigo también tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu familia y creemos que Dios está haciendo cosas grandes. Grandes, 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 grandes. Dios es maravilloso. Amén. Amén. Estamos creyendo por más. Estamos creyendo por más. Lo que Dios hoy va a desatar sobre su vida es algo grande, pero tienen que creerlo. Van a creer ahí conmigo que Dios está haciendo cosas grandes y que este mensaje que voy a dar está direccionado para tu vida, para tu casa y para tu familia. Amén. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Vamos a orar, sí. Ahí donde estás, te voy a pedir por un minutito que cierres tus ojitos y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Vamos a dar gracias a Dios por un día más. Sé que en Ecuador, en Venezuela, en cualquier parte, aquí en Inglaterra, pues es un poco tarde ya, pero allá es de mañana y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar ahí. Cierra tus ojitos y vamos a decirle a Dios que gracias por este nuevo día que nos regala. Gracias por una nueva mañana que él nos da. Gracias porque hoy pudiste levantarte con vida. Hoy pudiste ver tu esposo, tus hijos con vida. Y eso nada más nos está diciendo que Dios está en completo control. El hoy levantarnos y ver la primera cara del esposo, la esposa, los hijos. Eso ya es para darle gracias a Dios porque él está cuidando a nuestros hijos. Él está cuidando nuestra vida y el solo hecho de verlos bien quiere decir que Dios. Dios está haciendo su perfecta voluntad y hoy tenemos que ser agradecidos con Dios porque él es el que te cuida, él es el que está contigo, él es el que está con tus hijos, él es el que está en completo y absoluto control. A Dios no se le ha escapado absolutamente nada. Dios es maravilloso. Y si hoy ahí donde estás, estás pasando alguna prueba, estás pasando alguna situación que literalmente se te ha escapado de las manos. Pues hoy dice Dios, yo voy a hacer cosas nuevas. Eso que tú piensas que se te escapó de las manos. Eso es lo que yo voy a hacer. Porque cuando tú dices yo no puedo, Dios entra y hace algo nuevo. Cuando nosotros decimos Señor, esto no tiene remedio. Esto no va a cambiar. Esto no está completamente lo que yo he estado creyendo. Pero ahí cuando Dios entra en acción, Dios dice eso era lo que yo estaba esperando. Eso era lo que yo estaba deseando. Que hoy tú digas yo no puedo, porque cuando tú no puedes, dice que Dios da las fuerzas alcanzado, multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. En estos días estaba hablando y yo le decía al Señor, Señor, qué tremendo que el mismo hijo de Dios, el mismo Jesús, verdad? Se sintió dejado, se sintió apartado cuando fue enfrentar ese dolor tan fuerte. Él ora y le dice al padre, padre, por qué me has abandonado? Jesús se sintió abandonado y Dios me decía ayer, me decía hija, hay muchos que creen que yo los he abandonado y yo no los he abandonado. Hay muchos que creen que Dios se ha olvidado porque no han tenido respuesta en medio de esa oración, porque no han visto respuesta en sus vidas, pero Dios me decía no. Yo también me sentí que mi padre, Dios padre había dejado a Jesús, pero dice la palabra que el padre mandó a Jesús ángeles para que lo fortalecieran. Ángeles mandó Dios a Jesús en medio de lo que Jesús iba a vivir en medio de esa agonía, en medio de eso. Jesús también sintió y eso es lo que a veces creemos y pensamos que hay porque era el hijo de Dios. Jesús no sintió, no para Jesús fue fácil, no, Jesús sintió en carne propia lo que hoy tú puedes estar sintiendo. Jesús sintió en carne propia lo que él estaba viviendo y por eso, aleluya, por eso él fue donde al padre y él le dijo que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y cuando estaba entregando a Jack, yo le decía Señor, tan vituperiado fuiste, tan juzgado, tan condenado, cómo se sentía nuestro amado Jesús, que él diría Dios mío, por qué me has abandonado? Jesús lo dijo, pero dice que no, que el padre no lo abandonó. El padre estaba más cerca de Jesús porque el padre sabía lo que iba a venir, que el padre sabía que él tenía que fortalecer a su hijo. El padre sabía lo que Jesús tenía que vivir y el padre dijo, yo no lo voy a dejar solo y eso mismo me decía Dios ayer. Hija, muchos creen que yo los he dejado solos y yo no los he dejado solos. Yo estoy con ellos. Pero Jesús vivió esa situación. Era necesario que Jesús viviera eso para que hoy tú y yo podamos estar gozando de ese hermoso regalo que es la libertad, que es que él nos ha hecho sus hijos. Y hay situaciones que tú vas a tener que vivir. Así como le tocó a Jesús. Quizás ya no de la misma situación. No vas a dar tu cuerpo a morir, verdad, por otros que hizo Jesús. Pero si vas a tener situaciones donde tú tengas que decir Dios mío, como que yo no puedo. Pero ahí es que tú te tienes que acordar que Dios está de tu lado y que Dios no te va a dejar. Dios no te va a abandonar. Dios tiene cosas grandes. Dios tiene cosas grandes. Dios tiene cosas grandes. Dios tiene cosas grandes. No importa lo que te han dicho. Dios tiene cosas grandes. Dios tiene cosas grandes. Yo quiero que usted me escriba ahí. Amén, amén, porque vas a creer conmigo. Si hoy te faltaba fe, pues aquí vamos a creer juntos que Dios va a hacer cosas grandes, que tú no eres un un escape. No, tú viniste con un propósito. Que tú no fuiste una casualidad en tu madre, que tú no fuiste un olvido de pastillas en tu madre, que tú no fuiste un error, porque Dios vino con un propósito para tu vida y lo ha plasmado en ti, lo ha plasmado en tus hijos, lo ha plasmado en tu casa. Y Dios dice, yo voy a hacer cosas grandes. Cosas grandes. Dice lo que ojo no ha visto, lo que oído no ha escuchado, es lo que yo tengo preparado. Imagínese, eso es lo que Dios tiene preparado para tu vida. Ni siquiera te lo has imaginado, ni siquiera logras imaginar la magnitud, la grandeza de nuestro Dios. Y Dios dice, yo voy a hacer cosas grandes, porque mi promesa no es solo contigo, mi promesa es para tus hijos también. Mi promesa es para tus hijos, para los hijos de tus hijos también. Es esa promesa. Dice, yo en mi casa serviremos a Jehová. Tú y tu casa le van a servir a Dios. Tú y tu casa, porque Dios es un Dios de generaciones. Dios te vio a ti, vio a tus hijos, vio a tus nietos, tus bisnietos y Dios para todos ellos tiene un propósito para todos, para todos. Así que no pienses que tú eres un error. No pienses que fue un escape. No pienses que fue una casualidad. No pienses eso. Porque Dios, desde el momento que te diseñó, Dios plasmó en tu vida propósitos. Dios plasmó en tu vida propósitos divinos, donde él dijo, ella va a ir a la tierra con esta asignación. ¿Te has preguntado tu asignación? ¿Has preguntado a Dios por qué? ¿Para qué me creaste? ¿Para qué, Señor? Hoy en día hay mucha gente caminando sin saber por qué están aquí en la tierra. Y por eso es que piensan que fue, me le escapé a mi mamá, me le escapé, mi mamá no quería más y yo por ahí me le fui. No. No. Fue un propósito. Dios te diseñó para algo. Amén. Amén. Dios te diseñó para algo y Dios lo va a hacer en tu vida. Dios lo va a hacer en tu vida. Dios lo va a hacer en tu vida. Dios va a abrir esas puertas. Dios va a abrir esas puertas que han estado cerradas, que han estado varadas, pero Dios las va a abrir. Lo único que Dios quiere es que hoy tú comprendas que tú no eres un error, que fuiste diseñada para algo grande. Amén. Que comprendas la magnitud, que aún cuando estabas pequeña, aún cuando estabas pequeño, vino enfermedades a tu vida que quisieron aún matarte. Viviste etapas donde pudiste ver aún casi que la muerte accidentes. Yo viví muchísimos en el sentido de que iba a veces en carro y una vez recuerdo un autobús, se quedó sin freno y por una curva íbamos todos. Y yo me acuerdo que la gente gritaba, la gente lloraba y yo no era cristiana. Y yo también clamé, yo dije, Dios mío, ayúdanos. Ayúdanos. Pero entiendo que para esta hora, que para este tiempo, Dios me tenía guardada, preparada, reservada. Y aunque la muerte, aunque el accidente, aunque la enfermedad quiso venir, aunque la enfermedad ha querido venir a tu vida, aunque el desaliento, aunque tus finanzas estén bajas, aunque no veas todavía respuesta de Dios. Dios dice, para este tiempo te he guardado. Para este tiempo. Y entiendo y digo, wow, Señor, por eso fue que no tuve ese accidente. Por eso fue que me guardaste, por eso fue, Señor, porque tenías algo con mi vida. Y hasta que el propósito, escúchame, no se cumpla en tu vida, tú no verás la muerte. No. Hasta que el propósito no se cumpla en tu vida, tú no verás la muerte. Porque Dios tiene propósito. Hasta que tú no veas esa bendición, Dios no se va a quedar quieto. Porque Dios ya puso, propuso en su corazón bendecirte. ¿Qué tengo que hacer, Yusmeli, para recibirla? Creer. Creer. Que Dios lo va a hacer. Y que Dios es galardonador de aquellos que le buscamos. Que Dios es galardonador de aquellos que creemos que Él es real. ¿Cuántos hoy hay de los que están conectados pueden decir, Yusmeli, sí. Hoy, yo también ahorita estoy recordando varias cosas que me pasaron en mi niñez. Varias cosas que me pasaron en mi juventud. Que el médico quizás dijo, no, tú estás enferma. Tú no te vas a levantar de ahí. Pero mira dónde estoy hoy. Porque ahí estuvo la mano de Dios. Muchas veces queremos milagros. Y decimos, Señor, guau, haznos un milagro. Grande, Señor. No, Señor, si tú haces esto, es un milagro. Pero mírate. Mírate hoy. Estás con vida. Y es un milagro. Mira a tus hijos. Están con vida. Es un milagro. Es un milagro. Es un día para decir, gracias, Señor. Gracias, porque solo Dios da la vida. Y Él la quita. Solo Dios. Solo Dios. Solo Dios. Él es el único que puede hacer maravillas en nuestra vida. Él es el único. Amén. Amén. Él es el único. Aleluya. Padre, gracias. Te doy por este tiempo. Hoy pongo la vida de Lisbeth. Hoy pongo la vida de Liliana. Hoy pongo la vida de Miriam. Hoy pongo la vida de Julián. Hoy pongo la vida, Señor, de todo aquel que está ahorita, Señor, en este momento conectado. Y de los que van a ver después. Hoy pongo sus vidas, Señor. Hoy la pongo en tus manos, Padre de los cielos. Hoy creo, Señor, que el poder de la resurrección hoy está sobre sus vidas. Aún sobre Elizabeth, que no le está por aquí, pero también está viendo. Hoy bendigo tu vida, hoy bendigo tu casa, hoy bendigo todo lo que hagas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hoy creo que los cielos se abren a tu favor y Dios va a hacer cosas extraordinarias en tu vida. Hoy bendigo tu casa, hoy bendigo tus finanzas, tus finanzas las bendigo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Quizás vas a tu cuenta y tu cuenta está en cero, pero hoy vas a creer conmigo por un milagro, por un milagro financiero. Porque el Dios que yo tengo y el Dios que tú tienes es un Dios que provee. Es un Dios que provee en medio de cualquier situación. Él es el único que puede abrir los cielos a tu favor. Hoy desato los cielos abiertos sobre tu casa, sobre tu vida, aleluya, sobre tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús y todo plan que ha querido venir a destruirte, a derribarte, a dejarte sin fuerzas. Hoy se anula por el poder del nombre de Jesús de Nazaret, hoy se anula todo plan del mismo infierno en contra de tu vida. Hoy lo anulamos por el poder del nombre de Jesucristo de Nazaret. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en ese nombre. Aleluya, ese es el nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuántos creen conmigo? Que Dios es poderoso. Que Dios es grande para ser más de lo que estamos esperando. Más de lo que estamos anhelando. Más, 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 más de lo que tú estás esperando. Más de lo que tú estás anhelando. Más, 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 más. Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Y Dios lo va a hacer. Dios lo que necesita es que tú creas también. Y Él lo va a hacer. Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios de lo imposible. Siento en mi espíritu que ayer hubo una persona que le dijo al Señor esto. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y Dios te dice, confía. Porque no es en tus fuerzas. Es en las mías. Ayer estabas acostada en cama. Y le decías a Dios, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Tú sabes. Y Dios te dice, yo lo haré. Yo lo haré. Porque aunque tus ojos no lo vean, yo lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer, dice Dios. Yo soy el Dios que hace milagros. Yo soy ese Dios. Yo soy ese Dios. Yo soy ese Dios. Y en tus fuerzas no la vas a hacer. Pero aquí vienen las de él. Aquí vienen los ángeles a darte esa fuerza. Para que tú veas que todo, todo es posible para aquel que cree. Para aquel que cree. Para aquel que cree. Que Dios por un momento va a cambiar su historia. En un momento, Dios puede cambiar su historia. En un momento, Dios puede darte ese trabajo. En un momento, Dios puede obrar en tu vida. En un momento. Dice que cuando el Espíritu Santo vino sobre el Pentecostés. Sobre los 120 que estaban reunidos. Dice que de repente. De repente. Hoy yo desato el de repente de Dios en tu vida. De repente vino como un estruendo. Ellos estaban juntos. Ellos estaban unánimes como otros días. Pero cuando ellos no se lo imaginaron. Vino el de repente de Dios. Ellos creyeron porque había una promesa dada por Jesús. Que el Espíritu Santo venía. Ellos creyeron en esa promesa. Pero ellos pasaban los días. Y aún el Espíritu Santo no había venido sobre ellos. Más ellos seguían orando. Ellos seguían reunidos. Pero de repente. Dice. Vino el Espíritu Santo sobre ellos. El de repente de Dios. Lo grande que Dios va a ser en tu vida. Mira lo que Dios me acaba de decir. Lo grande que Dios va a ser en tu vida. Cuando el Espíritu Santo vino sobre el Pentecostés. Aleluya. Y vino sobre los apóstoles. No solamente se quedó ahí. En lo que hizo. Lo que Dios va a hacer contigo. Es cosa tremenda. Yo necesito que alguien me crea. Que no soy yo. Es Dios hablando a través de mi boca. Porque dice que cuando el Espíritu Santo vino. ¿Verdad? Sobre ellos. Ellos comenzaron a hablar otras lenguas. Como el Espíritu le daba para que hablase. Pero de repente la multitud vino. Fue tan grande ese estruendo. Fue tan grande lo que se escuchaba. Que la multitud vino y dijo. ¿Qué es lo que está pasando aquí con estos 120? Hoy yo profetizo. Que van a venir muchos. Y van a escuchar. Lo que Dios está haciendo contigo. Y van a decir. ¿Pero qué pasó en Yulier? Oh, pero qué pasó en la casa de Liliana? ¿Pero qué pasó en la casa de Osmaira? ¿Pero qué pasó en esta casa? El de repente de Dios. El de repente. Y dice que todos estaban asombrados. De lo que estaba pasando. Dicen que todos estaban mirando. Porque hablaban en otras lenguas. Y dijeron. Dios mío. ¿Qué es lo que pasa? Pero lo que más me sorprendía. Y yo le decía. Espíritu Santo. Qué hermoso que eres. Y es que dice. Que lo que ellos hablaban en lenguas. A pesar que eran los idiomas. De los que estaban ahí. Dice que hablaban maravillas de Dios. Maravillas. Maravillas de Dios. Eso es lo que va a hablar tu boca. De ahora en adelante. Aleluya. Eso es lo que vas a hablar tú. De ahora en adelante. Porque vas a comenzar a ver las maravillas de Dios. Y los que están a tu alrededor. Van a decir. Guau. Pero qué le ha pasado a esta familia. Guau. Pero qué le ha pasado a esta mujer. Y no es nada más que es Dios. El de repente de Dios. Que llegó a tu vida. El de repente Dios proveyó. De repente no había nada que comer. Y ahí llegó la comida. De repente no había trabajo. Y Dios abrió la puerta. De repente. De repente. Vino la enfermedad a acabar contigo. Pero Dios dice. No. Yo te sano. Yo te sano. De repente. De repente. El de repente de Dios. Viene a tu casa. Viene a tu vida. Viene a tu casa. Y qué tengo que hacer. Yusmeli. Para yo ver ese de repente. Creer. Así como se mantuvo el pueblo. Creer. Creer que Dios lo va a hacer. Que no importa lo que tus ojos están viendo. Tú dices. Yo sigo creyendo. Yo creo que Dios me va a proveer. Yo creo que Dios está cuidándome. Yo creo que Dios va a abrir esa puerta. Yo creo que Dios lo puede hacer. Eso es lo que tú tienes que creer. Ellos creían lo que Jesús le dijo. Ellos creían en la promesa. Y por eso de repente. Vino el Espíritu Santo. De repente. Apareció el Espíritu Santo. De repente. Aleluya. De repente. Ese de repente viene a tu vida. ¿Cuántos lo creen? Ese de repente. Hoy se desata en tu vida. El de repente de Dios. El de repente de Dios. Viene sobre tu vida. Y el Espíritu Santo. Va a hacer la obra. En tu casa. Contigo. Con los tuyos. Aleluya. Aleluya. Yo necesito gente aquí. Que me crea. Que crea lo que yo estoy hablando. Porque yo tenía otra palabra. Yo venía con otra palabra. Pero el Espíritu Santo. Me dice que hable de esto. Amén. No soy yo. Es Dios. Que te está mandando esta palabra. No soy yo. Es Dios. Que te está diciendo. Cree. Tan solo cree. Y verás mi gloria. Tan solo cree. Y verás. Cómo voy a cambiar a tu esposo. Tan solo cree. Aleluya. Cree. Tan solo cree. Y verás. La gloria de Dios. Tan solo cree. Y verás. El de repente. De Dios. Sobre tu casa. Sobre los tuyos. Oh. Aleluya. Yo veo el de repente. De Dios. Llegando a tu casa. El de repente. De Dios. El de repente. El de repente. El de repente. Dilo ahí. Donde estás. Oh. Yo voy a recibir. El de repente. De Dios. Ese de repente. Yo lo voy a escuchar. Ese de repente. Mis ojos. Lo van a ver. De repente. Eso es. De repente. Es cuando algo. Tú la estás esperando. Pero tú no estás. Será que soy. Ay. Será que soy. Será. 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 Ojo. Dios te manda. Estar atento. Porque ellos estaban esperando. Pero Dios no le dijo el día. Pero Dios les prometió. Y eso es lo mismo que Dios hoy te está mandando a decir. El de repente. Viene a tu vida. El de repente. De Dios. El de repente. De Dios. Va a venir a tu casa. Aleluya. Va a venir a tu vida. Va a venir a tu esposo. Va a venir a tus hijos. Va a venir. Va a venir. El de repente. De Dios. Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Hoy yo quiero que tú declares. El de repente. El de repente. De repente. Aplicaste por un trabajo. Y no te han llamado. Pero de repente. Entra esa llamada. Aleluya. De repente. De repente. Dios hace. De repente. Tu cuenta estaba en cero. Pero de repente. Dios te bendice. Dios te provee. Dios te da para ti. Para tu casa. Para tus hijos. De repente. Yo quiero que hoy. En el nombre de Jesús. Tú comiences a vivir. Y a declarar. El de repente. De Dios. Sobre tu vida. Sobre tu vida. Ese de repente. Viene. Cuántos creen conmigo. Que de repente. Dios. Va a ser lo que ustedes. Han clamado. Delante de su presencia. Amén. Cuántos creen. Aleluya. Que Dios es poderoso. Para hacer más. De lo que estamos esperando. Más de lo que estamos imaginando. El de repente. De Dios. El de repente. De Dios. El de repente. De Dios. Dios es bueno. 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 Y todo lo que estás pasando hoy. Todo lo que estás pasando. Es para que veas luego. Lo que va a pasar contigo. Nada viene por casualidad. Acuérdate que viene por propósito. Amén. Amén. Viene por propósito. ¿Cómo tú vas a decir Dios es mi sanador? Tiene que haber una enfermedad para tú decir Dios es mi sanador. Porque si no, ¿cómo vas a decir Dios me sanó? O Dios es mi sanador si no estuviste enfermo. ¿Cómo vas a decir Dios es mi proveedor si no estuviste en necesidad? Pero cuando estás en necesidad o cuando estuviste en necesidad y de repente hubo provisión, ahí tú tienes el legado, autoridad para decir Dios es mi proveedor porque me dio, porque me proveyó cuando no tenía. Y Dios quiere revelarse a sus vidas como el Dios que provee, el Dios que sana, el Dios que restaura, el Dios que cambia, el Dios valiente, poderoso en batalla. Hay mucha gente que pelea los unos por los otros. No, no, Dios dice mía es la guerra. Deja todo en manos de Dios. No te mortifiques por lo que piensen, por lo que digan, por lo que hagan en tu contra. Acuérdate que arriba está Dios y él te está viendo. Y él es el que va a obrar. Él es el que va a hacer venganza. Él es el que va a hacer todas las cosas. Tuya no es la venganza. Tuyo no es el juicio. Es de Dios. Tú solamente tienes que confiar que Dios te va a cuidar y que Dios está contigo. Y que Dios es el único que pudo abrir esa puerta a tu vida. Amén. Dios todo lo puede. Así es. Amén, Lili. Todo lo puede. Todo lo puede. Dios. Dios es poderoso. Dios es maravilloso. Miren, yo he conocido a un Dios que me ha proveído cuando no he tenido nada. Por eso yo puedo decir Dios es mi proveedor. Porque él se ha revelado a mi vida como el proveedor. Entonces, si no se fuera así, yo no pudiera decir él es mi proveedor. Tuvo que haber una necesidad y ver a Dios suplirme para yo decir él es mi proveedor. Amén. Así que cada cosa que nosotros vivimos en esta vida es una oportunidad para que Dios se revele a tu vida. Es una oportunidad. Es una oportunidad de Dios para que le conozcas como el que sana, como el que restaura, como el que es tu padre, como el que es el que te sana, como el que es todo. Él es. Él es. Muchos que se creen huérfanos. Cuando mi papá partió con el Señor. Vino ese sentimiento a mi vida. Y una voz que no era la de Dios, lógicamente. Me decía ahora quedaste huérfana. Le dije yo no quedé huérfana, diablo mentiroso. Yo tengo un padre. Yo tengo un padre. Amén. Que aunque ya hoy no están aquí en la tierra. Siguen siendo. Estando dentro de ti en tu corazón. Y vino a tu vida y Dios te premió con él. Pero también tienes un padre eterno. Que ese no muere. Ese está vivo. Aleluya. El padre Dios. Todopoderoso. Porque una persona sin identidad. Porque una persona que se siente sola. Separado, alejado. Puede decir nadie me ve, nadie me escucha. Yo no tengo padre. Yo era para que me hubiese puesto a decir si me quedé huérfana. Si mi padre murió. Él está en un mejor lugar. Él está vivo también. Él está vivo también. Y nuestro padre, Dios, está con nosotros. Por eso la palabra dice, aunque padre y madre te dejare, con todo Jehová te recogerá. No estamos solos. No estamos solos. Ni aún en eso. Ni aún en eso. Dios tiene el control. Y Dios es nuestro padre. Dios es nuestro padre. Hay muchas personas que no han tenido esa figura paterna. No tuvieron un buen padre aquí en la tierra. Y por ende no creen en Dios como padre. Pero Dios es Dios. Dios no es hijo de hombre para mentir. Ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que él dijo, eso es. El hombre se equivoca. El hombre comete errores. Pero Dios no. El hombre se equivoca. Pero Dios no. Dios no se equivoca. Dios no se equivocó contigo. Así que Dios es tu padre. Dios es tu padre. Y como padre tienes a quien pedirle. Y como hija de Dios tienes herencia. Como hijo de Dios. Hay una herencia. Y tú tienes que saber cuál es esa herencia. Qué es lo que Dios te ha dejado a ti. Qué es lo que Dios dijo de Liliana. Qué es lo que Dios dijo de Juliet. Qué es lo que Dios dijo de Lisbeth. Qué es lo que Dios dijo de Elizabeth. Qué es lo que Dios dijo de Osmaira. Qué es lo que Dios dijo de Miriam. Qué es lo que Dios dijo. porque Dios dijo cosas grandes, grandes dijo Dios sobre tu vida, sobre tu vida. Amén, sobre tu vida. Dios es maravilloso. ¿Cuántos están hoy de acuerdo conmigo que Dios es maravilloso? ¿Cuántos escriben ahí Dios es grande? Dios es poderoso. Dios es grande. Amén. Dios es grande. Aleluya. Dios es grande. Dios es grande. Ya casi termino. Pero voy a soltar esta palabra. Un poquito más. Amén. Un poquito más. Y voy a soltar la palabra que Dios me decía, sino que el Espíritu Santo quería que hablar antes de esto. Y mi boca es su boca. Yo hablo lo que él quiera hablar. Ahora que tengo el permiso de hablar, entonces hablo lo que pensaba y me dio ayer para darles. Y quiero que miremos en Lucas 5 y les voy a leer y dice así. La pesca milagrosa, porque se va a alinear a lo que el Espíritu Santo les impartió ahorita. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genézaré. De Genézaré. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba. Desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Más en tu palabra, echaré la red. Amén. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Su red se rompía. Mire. Pero yo le decía al Señor, Señor, tremendo que Jesús siempre está mirando. Creemos que Dios no nos ve y Dios sí mira. Sabría Jesús que Pablo, que Pedro, perdón, había estado pescando y nada en la noche. Nada, nada que encontraron para el día. Pero cuando Jesús llega a donde Pedro y le pide la barca. Jesús no temo que no vino a decirle, Pedro. Yo te voy a suplir. Pedro, me prestas tu barca. Y Pedro no le contesta a Jesús, Jesús, estamos cansados. Mira, ya estamos recogiendo todo porque nos vamos. Esto se acabó. Aquí no pasó nada anoche. Venimos y nada. No, no, no hubo peces. Aquí no hay nada. No. Jesús venía a la multitud. Ahora yo siempre me he preguntado y te voy a dejar esta incógnita. Yo digo, tremendo Jesús. Viene con una multitud. Y se acerca donde está Pedro. Y le dice que mueva un poco la barca. Pero Jesús le iba a enseñar a la multitud. ¿Habrían esos días parlantes micrófonos para llegarle a toda esa gran multitud que seguía Jesús? Y preguntamos, ¿cómo? Jesús quería tener un encuentro con ellos. Jesús quería tener un encuentro así como lo quiere tener contigo. Y Jesús dice, si es necesario que la multitud esté aquí. Yo voy a ir en busca de Pedro. Yo voy a ir en busca de ellos. Y dice que él enseñaba. Él estaba enseñando la palabra. Yo me imagino que de una gran multitud no muchos pudieron haber escuchado. Pero Jesús se encargó. De plasmar esa palabra en el corazón de Pedro. Y de los que estaban alrededor de esa otra barca. Porque eran dos. Jesús se encargó de que ellos escucharan la palabra. Para después. Ellos ver esa pesta. Y Jesús les demuestra a ellos. Cuando tú me pones a mí de primero. Aleluya. Cuando tú pones a Dios de primero. A pesar de la necesidad. A pesar de lo que tú estás viviendo. Va a venir milagros a tu vida. Aleluya. Va a venir provisión a tu vida. Porque la necesidad de Pedro estaba. Estaban cansados. No habían hecho nada. Y quizás tú te sientes así. Cansada porque no ves nada. No ves cambio. No ves bendición. Y dices Dios mío. Pero cómo lo hago. Y lo que haces no te funciona. Eso mismo pasó con Pedro ese día. Y con los que estaban ahí. Decidieron como otros días ir a pescar. Pero ese día ni un pescadito hubo en el mar. Pero Jesús. Jesús el maestro. El misericordioso. El que te ama con amor eterno. Vio a Pedro. Y dijo yo necesito plasmar en Pedro la palabra. Aunque ya Pedro seguía. También por medio de Juan el Bautista. Que había escuchado. Pero dijo Jesús. Yo necesito plasmar en Pedro esa palabra. Y Pedro escucha. Escuchó la palabra. Y después vino la acción. Le dice Jesús. Vámonos un poquito más allá Pedro. Tú con Jesús no puedes estar en la orilla. Yusmel. ¿Y cuál es la orilla? Pues la orilla es el conformismo. La orilla es la pasividad. La orilla es la quietud. La orilla es el conformismo. La orilla es bueno. Está bien. Me tocó vivir esto. ¿Qué más? No. Dios dice. Vámonos Pedro. Y vos a amar adentro. Vámonos a la profundidad. Eso te dice hoy Dios. Hija. Da unos pasos. Mente. Da unos pasos más. Ten más fe. Hija. Porque yo lo voy a hacer. Aleluya. Y dice que cuando ellos van. Y Pedro obedece lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Verdad? Dice. Voga amar adentro. Y echa vuestras redes para pescar. Eso me decía Dios que te dijera. Vuelve a lanzar la red. Vuelve a lanzar la red. Vuelve a lanzarla. Porque esta vez. Ya no va a ser en tus fuerzas. Esta vez. Va a ser. En el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso Pedro le dice. Maestro. Toda la noche hemos estado trabajando. Y nada hemos pescado. Más en tu nombre. Aleluya. Echaré la red. Tú no la vas a echar en el nombre de cualquier persona. No. No pongas tu confianza en el hombre. No. Ponla en Dios. Y dice más. En tu nombre. Yo echaré la red. Pero notemos que Jesús. Primero había llegado. A comunicarse con ellos. A plasmar la palabra. Tú necesitas escuchar la palabra de Dios. Tú necesitas conocer lo que hay en el corazón de Dios. Amén. Y cuando viene Pedro. Luego de haber escuchado. Jesús dijo. Ok. Pedro. Me prestaste tu casa. Tú dirás. Yusmeli. Que hoy puede ser esa barca. Tu casa. Tú. Tu vida. Bendecir a otros a través de tu vida. Porque Pedro lo que hizo fue darle lo de él a Jesús. Y cuando tú das tu vida a Jesús. Tu vida no será la misma. Por eso Pedro aquí vio esa. Esa. Ese tremendo milagro. Pero Jesús le demostró a Pedro. Que él podía hacer milagros de la nada. De la nada. Y eso es lo que Dios va a hacer contigo. Pero primero necesitas poner tu mirada en él. Primero necesitas confiar en Dios. Y cuando tú lo vuelvas a hacer. Quizás fracasaste en el negocio. Quizás fracasaste en aquello que tenías planeado. Planificado. Tenías todo bien estructurado. Y dijiste. Pero qué pasó. Por qué las cosas no me salieron. Como yo las diseñé. Como yo pensé que me iban a salir. Y dice Dios. Porque en ese momento. No lo hiciste en mi nombre. Pero hoy yo te estoy mandando la palabra. Y te estoy diciendo que tú tienes que decir como dijo Pedro. Porque en las fuerzas de Pedro. En los ojos de Pedro. Ya no había milagro. Ya no había pescados. Ya no había. Sus ojos le decían. No hay. El cansancio le decía. Guarda eso. El cansancio le decía. Tranquilo. Date por vencido. Dios te dice. No te des por vencida. No te des por vencido. Porque yo voy a hacer cosas grandes en tu vida. Aleluya. Y si tú hoy sueltas la red. Dice Dios. Tú no vas a poder ver lo que yo tengo preparado para tu vida. No te des por vencido. Vuelve a tirar la red. Vuelve a tirar la red. Pero tírala en mi nombre. Deja que sea yo. Dice Dios. Que haga. Déjame a mí obrar en tu vida. Y tú verás. Que lo que pasó con Pedro. Pasará contigo. Aleluya. Verás ese milagro que tanto has anhelado. Verás ese negocio que tanto has deseado. Verás lo que tú estás clamando a Dios. Verás lo que tú estás pidiéndole a Dios. Porque Dios cumple promesas. Amén. Y como yo les decía ahora. Y los demás van a ver. Porque la barca era tan grande. La bendición de Pedro. Que cuando ustedes puedan léalo. Está en Lucas 5. Hasta el 11. Del 1 al 11. Y dice que Pedro se arrepintió. Pedro al ver semejante milagro. Pedro Jesús no vino a decirle. Pedro eres un pecador. No, 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 no. Pedro ahí mismo dijo. Dios mío. Delante de quien yo estoy. Delante del que hace milagros. Delante del que pudo cambiar mi noche. En un momento. Hoy yo profetizo. Que tus noches cambian. En el nombre de Jesús. Que ya no más la soledad. La tristeza. En el nombre de Jesús. Que vienen días de gloria para ti. La luz de Cristo. Resplandecerá sobre tu vida. La luz de Jesús. Resplandecerá sobre tu vida. Y ese milagro. Que has estado anhelando. Tú lo vas a ver. Tú lo vas a ver. Y Pedro sintió temor. Dice la palabra. Y pidió perdón a Dios. Pero Dios le está diciendo. Jesús le dice. Pero Pedro. Ahora te haré pescador de hombres. Ya no solo pescarás pescado. Pedro. Hoy yo vengo a cambiar. Pedro. Cuando Jesús llega a tu vida. Jesús te cambia. Jesús te cambia. Jesús no puede ser el mismo. Cuando Jesús llega a tu vida. Y hoy yo quiero hablar. De esas personas. Que están cansados. De lo mismo. Y dicen. Yo estoy cansado. De vivir lo mismo. Pues deja que Jesús. Venga a tu vida. Y vas a ver. El cambio. Vas a ver lo nuevo. Pedro dijo. Dios mío. Se arrepintió. Adelante de Jesús. Y Jesús vio ese corazón. Que no fue un corazón perfecto. Porque cuando leemos las escrituras. Vemos después. Lo que Pedro vivió. Pero resulta que después. Vemos que la sola sombra. De Pedro sanaba a los enfermos. Aleluya. Eso es lo que Dios va a hacer contigo. Cosa grande. Cosa que nadie se ha imaginado. Cosa que nadie está esperando. Y puede salir algo bueno de Yulia. Claro que sí. Aleluya. Puede salir algo bueno de Lisbeth. Claro que sí. Aleluya. Porque es Jesús en Lisbeth. Es Jesús en Yulia. Es Jesús en Liliana. Es Jesús en Miriam. Es Jesús. No es Miriam. Es Jesús. Y puede salir algo bueno. Claro que sí. Lo que Jesús quiere hacer. Lo que Jesús quiere hacer en tu vida. Es algo tremendo. Es algo grande. Es algo maravilloso. Y dice que cuando la otra barca vio. Y se quedaron sorprendidos. Se quedaron maravillados. De lo que Dios estaba haciendo. Y recibieron ese milagro. Recibieron el milagro. Y dice que dio. Para darle a ellos. Lo que Dios te va a dar. Es para bendecir a otros también. Lo que Dios va a poner en tus manos. No es solamente para suplir tu casa. Sino para bendecir a otros también. Y los otros van a decir. Wow. Lo que está pasando en la casa de Elizabeth. Wow. Lo que está pasando en esa casa. Y van a querer lo que tú tienes. Van a querer lo que tú tienes. Eso es lo que va a hacer Dios. Eso es lo que va a hacer Dios. Y yo cierro con esta palabra. Vuelve a tirar la red. Vuelve a tirar la red. Dios me decía. Dios me decía. Hija. Muchos han dejado sus sueños. Has soñado. Y como hasta ahora no lo has visto. Dices. Ya no. Ya dejó todo tirado. Ya dejó un lado. Dios dice. No. Vuelve a tirar la red. Pero esta vez. Con mi guía. Esta vez. De mi mano. Te manda decir Dios. Y vas a ver. Que de la nada. Vas a tener. Lo que tanto has anhelado. Amén. 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 Dios es bueno. Dios es maravilloso. Dios es grande. Aleluya. Hoy bendigo tu vida. Hoy desato bendición. Hoy desato el poder de la multiplicación. Sobre tu casa. Sobre tus finanzas. Ahí donde está. Cierra tus ojos. Y recibe. Recibe. Recibe la bendición del padre. La bendición del hijo. La bendición del espíritu santo. Recibe. Recibe. Recibe lo nuevo de Dios. Recibe lo que el cielo hoy declaró para tu vida. Porque si tú estás viendo esta. Esta transmisión es porque era para ti. Hoy bendigo tu vida. Hoy bendigo tus finanzas. Hoy bendigo tu casa. Hoy bendigo tus hijos. Hoy bendigo que todo lo que tú hagas va a prosperar. Hoy todo lo que tú hagas. Lo que tú agarres con tus manos va a prosperar. Va a prosperar. Va a prosperar. Declaro que tu camino. Es el camino que alumbra a Dios. Que alumbra a Cristo. Ya no más estarás en oscuridad. Ya no más estarás en temor. Ya no más estarás en deudas. Hoy en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Declaro y desato la bendición de Dios Padre. Dios Hijo. Dios Espíritu Santo. Sobre tu vida. Sobre tu casa. Sobre tus generaciones. Sobre tu familia. Sobre tu negocio. Sobre todo lo que tú hagas. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya. Aleluya. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Que Dios te bendiga. Te bendiga grande y poderosamente. Amén. Grande y poderosamente. Que Dios te guarde. Y recuerda. Eso es lo que Dios va a hacer contigo. Cosa grande. Y cuando eso pase. Recuerda escribirme. Amén. O mándame las fotos. De eso que has anhelado. De ese negocio. De ese local. Ahí yendo con tu esposo a la iglesia. Adorar a Dios. Eso y más. Es lo que Dios va a hacer. Sobre tu vida. Y juntas. Juntos le daremos gloria. Al único que merece. Toda la gloria. La alabanza. Y la adoración. Te bendigo. En el nombre de Jesús. Bendiciones.